Hola, ¿qué tal? Estamos aquí para resolver, para hacer el sorteo del reto que teníamos mi compañera y yo, Malena de los Mundos de Puchuruela, y el reto lo llamamos el Árbol de la Navidad. El reto consistía en hacer una tarjeta que tuviera unos requisitos. ¿Cuáles eran esos requisitos? Pues la tarjeta debía tener como elemento principal un árbol, un árbol de Navidad, que tuviera algo de brilli brilli, que tuviera estrella o estrellas, y un sentimiento. Podías participar tantas veces como quisieras, y cada vez que participabas con una tarjeta, pues tu nombre estaría en el sorteo. Les queremos agradecer a todas las participantes, tuvimos gran acogida, creo que participaron unas 18, 17 personas, y había personas que incluso participaron hasta con 6 tarjetas. Hay que decir que algunas de las participaciones, pues, eran solamente, pues, poner unos diecasts en una tarjeta, y ya está, pero bueno, cumplían los requisitos, así que son válidas. Y había otras tarjetas preciosas, y desafortunadamente, pues, por ejemplo, ponían otra cosa en vez de una estrella. Así que, sí, pero no, no es el requisito. También pedíamos lo siguiente, pedíamos que nos etiquetaran a ambas, y nos siguieran a ambas en los canales de YouTube, y nos siguieran en Instagram, a ambas. Pues, no podemos ahora mismo verificar todos los canales, pero haremos el sorteo. Una vez hecho el sorteo, vamos a tener una suplente, por si esta persona que gana en el sorteo, pues, no cumple con estos requisitos. Si no nos etiquetaste, si pusiste mal el hashtag, o lo que sea, pues, desafortunadamente, no participas. Así que, nada, pues, vamos allá. Vamos a hacer el sorteo. Era internacional. Los mundos de Cuchuruela, en un vídeo, ha publicado lo que va a sortear. Es una libretita muy bonita, y si es de fuera de España, pues, entonces, le iba a mandar todo lo necesario para que esa persona lo hiciera con una tarjetita personalizada. Y yo voy a enviar un Snack Mail. Ahora sí, yo les digo, como les comenté, que para el Snack Mail me dieran tiempo, tanto por hacerlo, como para que pasen estas fechas navideñas que el correo se vuelve loco. Así que, nada, mucha suerte a todas, y vamos a hacer el sorteo. Aquí hay algunas de las publicaciones. Seguramente no estarán todas porque, pues, ya no funciona el hashtag como era. Pero, sin embargo, nosotros hemos tenido mucho cuidado. Ojo, los requisitos eran simples. Y hay gente que no cumple con los requisitos. Por ejemplo, hay algún arbolito, que lo voy a pasar por aquí, que no tiene estrella. Vale, entonces, esa tarjeta no participa. Luego pusieron también en otra un cuadro. Así que, pues, esas no participan. Aquí tengo la lista de participantes. Rem Scrap, con tres participaciones. Chelo Recio, con tres. Ebe Roxalis, con cuatro. Cucada Loto, con seis. Scrap Busqui, con dos. María Conso, con una. Gemma Kazam, con cuatro. Hayat Amida Ahmed, con una. Carnac, 23, 7, 6, 5, con seis. María Iniesta, con cuatro. Yolanda, con una. Sor Carmina, con dos. Craft Scissors, con una. El Grato Escarapero, una. Nati Fernández, una. Aida, una. Y Es Pelos Míos, una. Si hay alguna que no está en la lista, debe ser o que no etiquetó a mi compañera o que no me etiquetó a mí o que no puso estrellita. Algo pasó, ¿vale? Entonces, para que sea como dijimos. Rem Scrap participó tres veces. Entonces, debo repetir su nombre dos veces más. Entonces, aquí le pongo participación dos y participación tres. Esta ya está. Chelo Recio participó también tres veces. Entonces, aquí. Una y dos. Participación dos y participación tres. La primera es, pues, la que aparece con el nombre. Voy a hacer lo mismo con todas. Efe Roxalis participó cuatro veces. Entonces, tengo que meter su nombre. Dos, tres, cuatro. Aquí el dos. Aquí el tres. Y aquí el cuatro. Cucadas loto participó seis veces. Entonces, ya lleva una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Entonces, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Volvemos arriba. Volvemos arriba. Scrap Cusky dos veces. Entonces, la pongo aquí una vez más. Y esta sería su participación dos. La borro aquí. María Consu una vez. Gema Kazan cuatro veces. Entonces, la tengo que meter tres veces más. Una, dos, tres. Entonces, dos, participación tres y participación cuatro. Que es esta de aquí. Esta participó una vez. Ya la tenemos. Carnac participó seis veces. Entonces, tengo que ponerla cinco veces más. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Y aquí lo pongo. Participación dos. Participación tres. Participación cuatro. Participación cinco. Y participación seis. Ok. Luego, María Iniesta participó cuatro veces. Entonces, ya la apuesto. Una, dos, tres veces más. Participación dos. Participación tres. Y participación cuatro. Ok. Yolanda participó una vez. Sor Carmina dos veces. Entonces, debo ponerla una vez aquí. Como participación dos. Y todas las demás participaron una vez. Entonces, vamos a hacer el sorteo. Copio toda la lista, que son cuarenta y dos veces. Y me voy a una lista de sorteos. El título se llama El árbol de la Navidad. Y meto los participantes. Que son cuarenta y dos, como pueden ver aquí. Entonces, vamos a darle a comenzar. Vamos a tener un ganador. Y vamos a tener un suplente. ¿Por qué un suplente? Pues, como les estaba comentando. Tenemos los requisitos. O sea, poner el árbol. O sea, la tarjeta con los requisitos. Etiquetar a mi compañera Malena. Los monstruos de Puchurela. Etiquetarme a mí. Seguirnos a ambas en Instagram. Y seguirnos a ambas en YouTube. Así que voy a escoger una ganadora. En caso de que la ganadora no cumpla con los requisitos. Pues, entonces, se le hará el premio a la suplente. Cuenta regresiva. Y ya está. Cuarenta y dos. Ahí están las participantes. Miren para que vean todos los nombres. Y a partir de aquí empiezan las participaciones dobles, triples. Y hubo gente que hasta, como Cucadas Loto. O como Carnac, que participó hasta seis veces. ¿Vale? Entonces, yo creo que está todo perfecto. Así que, mucha, mucha suerte. Vamos a darle a confirmar. Y vamos, volvemos a confirmar. Todo está correcto. Y vamos a darle a comenzar. Mucha, mucha suerte. Y la ganadora es María Iniesta. Y la suplente, Jaya. Así que, felicidades. Vamos a confirmar esto. Voy a hacer una captura de pantalla por si al generar el certificado no me funciona. Genero el certificado. Y aquí la tenemos. Entonces, voy a descargar la imagen. Ya tengo el certificado. Lo pongo aquí. Y, pues, hasta aquí. Es necesario. Y, pues, hasta aquí.